En materia internacional, hemos ido contando también, el expresidente Donald Trump calificó de corrupta la nueva acusación en su contra por tratar de revertir los resultados electorales de 2020. Para hablar de este tema nos acompaña el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson. Guido, como siempre, muchas gracias por tu disponibilidad. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Nicolás. Un gusto estar contigo. Muy buenas tardes. De hecho, recordaba yo que nos tocó hablar cuando se entregaban los cargos penales por otro caso. O sea, esto se va acumulando y este era un tema que no sé si había mucha conciencia donde efectivamente se podían formular estos cargos con respecto a haber tratado de revertir los resultados de la elección de 2020. Bueno, cuando se empezaba el reconteo de la cantidad de casos en los cuales está envuelto Donald Trump, habían dos facetas de esos procesos potenciales que tenían que ver precisamente con esa elección. Esta acusación particular de carácter federal asociada a Washington y otra un poco más específica que está asociada al estado de Georgia, pero donde también existe la potencialidad de una acusación para revertir los resultados de ese estado en particular. Evidentemente, en el ecosistema trampiano, llamémoslo así, es muy difícil seguirle la pista a todos y cada uno de los casos, no solamente porque son múltiples, sino porque en alguna medida también se encuentran superpuestos en parte a su propia personalidad, en parte a este ecosistema mediático en donde los casos, por un lado, se definen como casos que son adecuados en base a los procedimientos claros que tiene la democracia y la justicia, y como bien decías tú, casos que por el lado particularmente del Partido Republicano y también de Donald Trump se definen simplemente como un intento de captura, no es cierto, una casa de brujas, etcétera. Pero creo yo que estaba al menos dentro de las discusiones políticas. Sí puede haber llamado un poco la atención la rapidez y la velocidad con la cual se actuó en este caso, pero evidentemente las consecuencias políticas todavía están por verse. En lo concreto, ¿qué es esa excusa acá? Porque se habla de tratar de revertir los resultados, ¿cómo se buscaba revertir? ¿Se habla de las mentiras, de declaraciones públicas o un hecho más bien dentro de lo que podría ser una teoría de conspiración acá, en términos de dar vuelta al sistema electoral? Son tres grandes acusaciones. Una tiene que ver con conspiración contra los Estados Unidos en el intento de revertir mediante mentira, mediante obstrucción, mediante fraude el resultado electoral. Otra es la conspiración contra el gobierno federal, particularmente el Congreso y las responsabilidades que dicho Congreso tenía a la hora de recontar y finalmente de legitimar los resultados. Y una tercera conspiración contra el derecho de que cada individuo pueda ser contabilizado en su voto. Esto finalmente se distribuye en cuatro cargos distintos y yo creo que la insinuación de la pregunta es muy interesante, porque el problema que va a tener la fiscalía es como prueba finalmente de todo esto, como prueba de que detrás finalmente de esta acusación de conspiración hubo de hecho un intento criminal por parte del expresidente Donald Trump. Un intento criminal pensado, planificado y ejecutado finalmente en una especie de esquema de conspiración, ¿no? Exacto, pero si uno lee cuidadosamente los 45 páginas del documento de acusación, uno puede leer entre líneas que aparentemente hay testimonios y testigos en contra del Donald Trump que habrían estado en su círculo en los días, ¿no es cierto?, en el día del asalto al Capitolio y los días posteriores de denegación finalmente de los resultados. Eso todavía no lo sabemos, de hecho también se menciona a seis co-conspiradores dentro del documento de acusación que tampoco sabemos cuáles son los nombres de estas personas, pero creo yo que Jack Smith, el fiscal especial para este caso, ha sido cuidadoso, se ha tomado su tiempo, de hecho dejó a un lado una de las acusaciones que se pensaba que podían estar, que es la acusación de sedición, porque eso sí que es difícil de probar. Y al menos los comentaristas del ámbito legal dicen de que no habría traspasado su umbral si es que no cuenta con algún grado, ¿no es cierto?, de prueba material. Claro, ese va a ser un tema, por supuesto. Ahí los tiempos me imagino que van muy de la mano con las otras causas penales, ¿no? Lo conversamos en su minuto que pueden durar años y pueden estar, y hago la beta política evidentemente que es ineludible, de lo que van a ser las elecciones en Estados Unidos en 2024, podrían estar al mismo tiempo o quizás después, y eso sería también un hecho bastante inédito. Si se llegan a comprobar estos hechos, por supuesto, hay que dejar que las instituciones también en Estados Unidos funcionen. Sí, yo creo que es importante hacer la aclaración de que lo que vemos ahora es una acusación formal, después de la acusación pasamos a una especie de formalización, si no lo que tuviera que traducir al lenguaje de nuestra nación, y finalmente entramos en un juicio. Ese procedimiento completo, por cierto, va a durar más allá de los resultados electorales de noviembre del próximo año para los tres casos que estamos hablando, y más aún si uno considera como potencial de acusación el cuarto caso que mencionaba del Estado de Georgia. Eso significa encontrarse con una situación absolutamente inédita, una situación donde, primero, hay un candidato presidencial del Partido Republicano que está siendo acusado y que, pensando en el próximo año, probablemente va a ser el candidato oficial del Partido Republicano. Por lo que dice la encuesta. Y uno puede encontrarse también con algo absolutamente sin precedente de que sea presidente, efectivamente, enfrentando un juicio. Y eso, evidentemente, abre la especulación, básicamente para todo, porque dado que no hay precedente, no sabemos exactamente cómo va a responder ni la legalidad ni la Constitución en ese caso. Ahora, desde el punto de vista de este tema en particular de lo que es la candidatura, al parecer, todo le sirve a Donald Trump. O sea, no caen las encuestas, no hay un aumento apabollante, digamos, en lo que puede ser la aprobación, porque aquí hay un grupo que efectivamente es trampista, es Trump, en comparación a los otros candidatos y candidatas que están en el Partido Republicano. Estamos viendo las primarias republicanas, porque obviamente ya cuando se llega a un punto donde se efectivamente pasa de la primaria y es el candidato del Partido Republicano, tendrá que vérselas con quién eventualmente sea el candidato de los demócratas, que pareciera que todo apunta a una eventual candidatura a Joe Biden. Falta todavía, entonces, aquí en la política, especialmente en la norteamericana, es bien... todo puede pasar de un día para otro. Sí, hay varios factores en consideración. Si uno hace una comparación en torno a cómo el votante norteamericano reaccionó sobre las otras acusaciones, uno se da cuenta que hubo división en particular respecto de la acusación de falsificación de documento contable, aproximadamente 50% de los votantes estadounidenses consideraba que era un crimen serio. Si uno va a la acusación de documento, no cierto, clasificado y de suma intención, etc., algo así como el 61% de los votantes norteamericanos considera que era un crimen serio, pero sobre esto, 71% de los votantes norteamericanos piensa que es un crimen serio. Y ahora estamos hablando de todo votante, no solamente votante republicano. Y eso hace que esta acusación en particular pueda eventualmente mover la aguja no tanto de la candidatura al partido republicano, pero sí la aguja de la elección general, sobre todo si esto se mantiene con alta visibilidad pública. Empezamos a conocer más casos y eventualmente esto trasciende finalmente este año calendario y llegamos al próximo. Y analizando esto, uno podría pensar que este último caso, los cargos que son formulados o que se presentan contra, porque todavía no es la formulación contra Donald Trump, en términos de tratar de ganarle al sistema electoral, tratar de ir en contra de la democracia de Estados Unidos, uno de los pilares, digamos, de Norteamérica, ¿eso puede calar bastante más hondo que los otros casos que se han hecho? Sí, yo creo que sí, también va a depender de cuál es la audiencia en torno a esa narrativa. Es decir, si uno revisa, por ejemplo, los medios de comunicación favorables al partido republicano, su propia red social, Truth Media y otros tantos, uno se da cuenta que detrás de eso lo que se insiste una y otra vez es que acá no hay un intento de establecer la justicia, sino que hay un intento de minimizar las chances de Donald Trump de ser presidente y eventualmente desligarlo cualquier tipo de ruta política. Pero más allá de ese específico medio, ¿no es cierto?, de información, yo creo que es correcta la presunción. Efectivamente acá estamos hablando de acusaciones que apuntan a los pilares fundamentales del sistema político estadounidense. Y eso, considerando además que hay una tradición de siglos en el cual se traspasa libre, voluntaria y pacíficamente el poder, puede efectivamente tener un costo, sobre todo en la visión de tradición que tienen los estadounidenses. Y por eso hay que tomar muy en consideración este número que yo mencioné con anterioridad, que hay un porcentaje no menor de estadounidenses que concibe que este tipo de acusaciones es extraordinariamente grave. Claro, en la historia de Estados Unidos, desde el punto de vista de los mandatarios, de los presidentes, siempre se ha dicho un presidente, y suena de perogrullo, pero en términos de lo que estamos conversando, un presidente lo último que puede hacer y puede generar su caída es mentir. Por ejemplo, lo que sucedió con Nixon. Ahora, en la situación de Donald Trump, aquí él capitaliza lo que puede ser, y lo pongo en condicional evidente por las investigaciones, una eventual mentira. Y ahí da vuelta un poco lo que es el paradigma, pero ese pilar fundamental en términos de la justicia, la verdad y la democracia. Yo haría un solo matiz, Nicolás, en torno a eso, y es que hoy día la palabra verdad y la palabra mentira en el ecosistema político estadounidense está realmente deformada. Y de hecho, solamente basta revisar las encuestas del propio Partido Republicano, donde dicen de que esta acusación es de hecho falsa, y que por ende quien cuenta con la verdad es el trampismo y el Partido Republicano. Entonces, acá no hay que desconocer el efecto que tienen los medios de comunicación, la burbuja mediática en la cual están distintos tipos de votantes, particularmente aquellos votantes del Partido Republicano, y el enorme poder y fuerza que tiene el propio Donald Trump de lograr establecer una especie de verdad de autoridad, porque él lo dice, es cierto. Y él ya ha finalmente salido diciendo que todo este tipo de acusación son finalmente muestras de lo corrupto que está el sistema judicial estadounidense. ¿Cómo se explica, Guido, lo que a diferencia de otras figuras políticas hace de forma distinta Donald Trump? Él no se queda callado, sale inmediatamente a hablar, sale inmediatamente a atacar y sale inmediatamente a contar su verdad. Muchas veces en este tipo de situaciones en la historia política internacional, no solamente en Estados Unidos o en Chile, el silencio otorga, se dice, se va de alguna manera. Aquí el mismo hombre es el que termina hablando y contando que aquí hay una casa de brujas. No solamente eso, es decir, si uno toma en consideración alguna de las informaciones en su primer periodo, Donald Trump acumuló 30.000 mentiras objetivas, mentiras comprobadas como mentiras. Y nada de eso finalmente parece que altera la percepción que ciertos votantes tienen de él. Y eso creo yo que es una manifestación de algo más problemático, más amplio, que tiene que ver con la total y absoluta decomposición política que está enfrentando Estados Unidos y que hace entonces que la elección del próximo año sea absolutamente crucial, porque puede eventualmente definir un tránsito ya irremediable de Estados Unidos de una democracia bien plena a una democracia con imperfecciones o incluso a un sistema no democrático. Claro. Aquí los dardos apuntan a la administración de Joe Biden por parte de Donald Trump en este y en los otros casos desde la Casa Blanca, desde el propio presidente Biden, se reacciona poco a esto, evidentemente. ¿Puede ser una política o una estrategia que más bien sea negativa para la actual administración y para las intenciones de ser nuevamente presidente de Biden? Yo creo que ha dado algo de resultado. Si uno toma la última encuesta en inclinación de voto que apareció tres o cuatro días antes de la acusación, Biden y Donald Trump estaban empatados en 43% de intención de voto. Y hay un porcentaje, algo así como el 16% del resto de la población, que dice que no votaría ni por Biden ni por Donald Trump. De hecho, circuló hoy día una fuente confidencial de que el propio presidente Obama, ex presidente Obama, en una escena privada en la Casa Blanca, habría manifestado la idea de que una lucha contra Donald Trump, una lucha electoral contra Donald Trump, sería extraordinariamente difícil. Y eso creo que es inteligente por parte de él, porque una de las peores cosas creo yo que se puede hacer es descontar de antemano al adversario y suponer que la carrera está ganada. No, yo creo que esta elección va a ser incluso más difícil para Biden que la última elección, y no solamente por todo lo que está en juego, sino por todo lo que va a ocurrir de aquí al próximo año, partiendo, entre paréntesis, con los debates del Partido Republicano que se inician el 23 de agosto. Recordemos que la primera campaña presidencial de Donald Trump, cuando era candidato, se le descontó, se le dejaba más bien como el outsider, como el tipo de empresario de los reality, y finalmente terminó ganando. Generalmente terminó ganando con algo de ayuda, es decir, hubo investigación también en toda la penetración de los sistemas de la inteligencia ruso, efectivamente. Y yo creo que algo así va a ocurrir también, es decir, si uno toma una perspectiva más internacionalista respecto al análisis, para el propio Putin, la elección del próximo año también puede ser decisiva, porque Donald Trump ha dicho que no está dispuesto a seguir con el apoyo a Ucrania. Entonces hay muchos vectores, finalmente, de análisis, creo yo que confluyen, finalmente, esta idea de que es una elección competitiva, desde que el país se encuentra enormemente polarizado, que hay una cierta anomia también, probablemente vamos a enfrentar problemas en la movilización del electorado, de hecho ese es uno de los grandes temores que tiene el Partido Demócrata, pero como tú bien lo anticipaste hace algunos minutos atrás, el tiempo es muy largo, todo puede pasar, los debates en alguna medida pueden alterar finalmente el trayecto que está llevando la candidatura de Donald Trump, pero esto ciertamente va a ser espacio de discusión para los candidatos competitivos al propio expresidente. Kido Larson, como siempre, muchísimas gracias Kido por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Gracias, Nicolás. Nos vemos, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!